Miren, lo que observa usted esta mañana es carretera a Valle de Ángeles, donde se ha accidentado esta patrulla de la Policía Nacional. Carlos Llanes está en el lugar con usted. Muy buenos días de nuevo, Ramón. Efectivamente, es una patrulla de la Policía Nacional la que hace unos momentos se ha accidentado. Esto en la carretera que la capital conduce hacia el municipio de Santa Lucía, pero está más cerca del distrito central. Específicamente a la altura del Chimbo, a la altura del Chimbo, donde unos dos policías que se conducían en esta patrulla policial, que iban de realizar patrullajes rutinarios, han perdido el control luego que otro vehículo les quitara el derecho de vía. Eso es al menos lo que ellos han expresado hace unos momentos, que otro vehículo les ha quitado el derecho de vía en una parte bastante difícil de transitar. Porque se trata de una curva, además de que el asfalto está mojado producto de la lluvia. Han perdido el control y han impactado en un paredón y han quedado de la manera que lo estamos observando en este momento. La patrulla destruida parcialmente su carrocería y los ocupantes, que son los agentes que estamos observando en este momento, pues levemente lesionados, sobre todo laceraciones en el rostro, lo que le podemos observar, pero no requieren asistencia médica urgente, al menos es lo que le han indicado los dos policías una vez que llegó el apoyo, el apoyo por parte de sus compañeros que vinieron en otras patrullas para auxiliarlos. Vamos a acercarnos, tal vez ellos nos cuentan sobre el otro vehículo que les ha quitado el derecho de vía. A ver, amigo, ¿han ustedes identificado? Bueno, no, no, no pueden conversar en este momento, pero sí tienen laceraciones considerables en la cara. Le he observado en ese momento, están pues a la espera de que llegue asistencia médica para poderlos asistir. Hoy, repito, en el sector del Chimbo, carretera hacia Santa Lucía, donde se han accidentado hace unos momentos, repito, los agentes de la Policía Nacional, en esta patrulla que observamos con imágenes más de cerca, la manera como ha quedado luego que haya pues impactado en el paredón, en el paredón de esta transitada carretera entre el Distrito Central y el municipio de Santa Lucía. Ya esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana, pero pendientes Ramón y Telvedente, porque seguimos, seguimos activos, seguimos en la calle de más hechos noticiosos para dárselos a conocer inmediatamente, ocurran aquí en Porte N5 Matutino. Fue el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!